No me lo tengas en cuenta, todo se rompía, yo te buscaba tientas. Ahora es de un patio, de mi ciudad, déjame que no quiera, una estrella fugaz que no me deja volver a verte, se está partiendo. Se quiere entregar y habla más de la cuenta o le ataca la ansiedad y a mí me tiemblan las piernas, no me cabe en el pecho, no le puedo controlar, le doy un cigarro y pienso.